supongo que algunos me conoceréis y otros no para aquellos que no me conocéis mi nombre es dani gómez tengo 37 años y nací en un pueblecito llamado torre nueva en el cual me encuentro ahora mismo un pueblecito de la costa granadina la verdad es que no es muy significativo a nivel turístico es un pueblo que desde la infancia me transmitió muy buenos momentos y siempre que tengo tiempo acudo a él para poder pues bueno removerar un poquito amigos de la infancia poder estar con ellos y familiares que de hecho también tengo aquí tíos primos abuelos y la verdad es que muchas veces vengo con mi mujer y pasamos unos días de relax porque realmente este pueblo es el que me vio nacer y es el que me da esa energía para todo el año para poder seguir luchando por mis objetivos y luchando por mi propósito de vida la verdad es que mi infancia ha sido una infancia común y normal como cualquier otro niño de clase media y desde muy pequeñito siempre he sido una persona que siempre estaba con con esos deseos de innovar no de hacer cosas diferentes de sorprender a los demás y muchas veces eso destacaba ante los demás niños y en alguna ocasión sí que es cierto que me han hecho algo de bullying no por ser un poquito diferente a los demás pero eso para mí no me no me supuso ningún problema porque realmente soy fuerte psicológicamente y la verdad es que todos mis propósitos los he conseguido con esfuerzo con determinación y siempre con una mentalidad positiva durante toda mi vida mi núcleo familiar ha sido mi madre y ma a la que admiro y agradezco todo en esta vida mi padre francisco javier en el cual siempre ha sido un también admiro muchísimo y siempre ha sido una persona muy abierta a nuevas oportunidades y mi hermano sergio que al siendo más tradicional y mucho más pequeño que yo porque le llevo 10 años es una persona también muy trabajadora constante y siempre pues bueno ha empujado un poco a mis inquietudes a que yo pueda seguir creciendo más lo que me apasiona en la vida en la vida me apasionan los deportes en poder conocer a más personas en el mundo viajar todo lo que es relacionado con solucionar problemas de las personas eso me apasiona la verdad es que es algo que que siempre me ha gustado muchísimo el poder relacionarme con personas el ir de viaje a otros países conocer nuevas culturas nuevas personas porque realmente para mí eso es la riqueza de una persona mi propósito en la vida es ayudar a despertar a todas esas personas que están aún latentes sin objetivos inspirar y ayudar a mejorar a las demás personas a que puedan tener una mejor calidad de vida después de más de 16 años me di cuenta en el negocio tradicional me di cuenta que había llegado un punto de inflexión en mi vida en el cual no tenía tiempo para poder disfrutar de mis pasiones del deporte y de viajar y dije que tenía que buscar una solución tenía que buscar algo algo necesitaba encontrar algo en el cual me podía aportar ingresos y tiempo entonces es cuando descubrí increases realmente ahí es cuando cambió el chip y entonces es cuando yo decidí pensar que tengo que perder que tengo que ganar realmente dije no hay prácticamente nada que perder mucho que ganar adelante cogí el camino y realmente llevo seis meses en increases y la verdad es que estoy fascinado fascinados lo digo así como lo siento fascinado por todo lo que me está ocurriendo todas las cantidades de personas que estoy conociendo con unos objetivos sin definir aún y con unas metas bueno una de las cosas que me gustaría hablaros es de mi familia de estival y una mujer maravillosa que me aporta día tras día muchísimo valor me apoya en todos los momentos cuando realmente estamos cabizbajos y tenemos esa esa necesidad de poder tener un apoyo en alguien mi mujer y mis hijos márkel y iraya son personitas que día tras día me están dando todo ese valor esa fortaleza para conseguir mis propósitos y mis metas en esta vida nada más y nada menos que a los 18 años me marché de casa me marché a uno de los cuerpos más duros del ejército de españa el cuerpo de paracaidismo y entonces estuve dos años y medio en ese cuerpo y la verdad es que ahí aprendí una serie de valores como es en la disciplina el poder tener una cama caliente el poder tener agua potable y con 20 años decidí dejar el cuerpo de paracaidismo precisamente porque bueno pues no se ganaba lo suficiente no y la verdad es que mi padre me convenció para poder subir al norte y poder montar mi propia empresa me voy a despedir ya espero que mi presentación os haya encantado y lo como yo suelo decir en todos mis hashtag se disfruta siendo esa frase es maravillosa porque primero hay que ser y disfrutar siendo algo maravilloso ser vosotros mismos sacar vuestra mejor versión y disfrutar mientras lo hacéis bueno chicos me despido con estas maravillosas vistas de mi pueblo aunque igual llueve pero aquí estoy con todos vosotros